España recibe casi 75 millones de turistas hasta octubre con un gasto de 82.197 millones, un 2,9% más. En octubre, tras la quiebra de Thomas Cook, visitaron España 7,6 millones de turistas, un 0,3% menos, aunque gastaron un 2,5% más. Reino Unido se mantiene como el primer mercado emisor y Cataluña es el primer destino principal de los turistas extranjeros llegados a España. España superó los 74,7 millones de turistas internacionales en los diez primeros meses del año, un 1,1% más que en el mismo periodo de 2018, según los datos provisionales de la encuesta de movimientos turísticos en frontera elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Hasta octubre, el gasto de los turistas internacionales en sus viajes alcanzó los 82.197 millones de euros, con un incremento del 2,9% respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo con la encuesta de gasto turístico publicada también este lunes por Estadística. En octubre, tras estallar la crisis de Thomas Cook, visitaron España 7,6 millones de turistas internacionales, un 0,3% menos que en el mismo mes del año pasado, que efectuaron un gasto de 8.367 millones de euros. De enero a octubre, Reino Unido, con 16,4 millones de turistas, se mantuvo como el primer mercado emisor, con un 1,9% menos de visitantes respecto al mismo periodo de 2018. Le siguió Alemania, con 10,1 millones de turistas y un descenso del 1,9% y Francia, con 10 millones de visitantes, un 2,3% menos.